Hola chavales, ¿qué tal estáis? Seguimos aquí en Rayman En el capítulo anterior hemos hecho lucha de gigantes Un boss bastante chulo Era una especie de combate con rounds, con asaltos, vamos Y bueno, ganamos bastante sencillo entre comillas Morimos un par de veces, me parece, pero bueno Bastante entretenido y bastante más fácil que el boss del mundo anterior Y en este capítulo nos toca, sí chavales, sí chicos Y todos los que estéis viendo este vídeo Otro nivel de música, que me encantan Y estoy deseando llegar al final del mundo para poder escuchar la canción Se ha conocido o no, va a molar fijo Así que vamos al Mariachi Machachi Que si es una especie de ranchera, no la voy a conocer seguro Porque de ranchera no tengo ni pajona la idea Así que vamos allá, let's go Madre mía Como pillo eso, tío Vaya, hay que saltar menos me parece Tren ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí que he muerto y no me he entrado ni como muerto Ostras, la canción que es Ya sabes cuál es, ¿verdad? Es The Eye of the Tiger La de Rocky A ver que Rocky te queda al fuerza Es The Eye of the Tiger de la película de Rocky, tío Vaya grande Pin, pin Pin, pin Pin, pin, pin Qué buena, tío Madre mía Esto es la bomba Esto es la bomba limonera Tin, tin Tin Tin, tin, tin Tin, tin Vaya pasada de canción Ostras, ¿y ahora? Ah, vale Me cago con 10 ¿Qué dices? Es que eso no me lo esperaba Ostras, es complicadete, ¿eh? Ostras, qué pasa de canción Chocando igual Yo es que me emociono rápido Ah, que esos son bichos Vale, vale Geno Esos van a creer en Lumis para coger Vale, mira Estaba en la parte más épica A ver A ver Que estaba en la parte más épica de la canción No me fastidies No A ver A ver A ver Ay, creo que estaba modando la canción No, es que esos bichos A ver, es que tocan bastante los huevoncios Te, 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 te Ah Cago en 10 Que tengo que pegar Sin más Joder Me parezco tonto, ¿eh? En serio O sea, debes estar diciendo Pero a ver, chaval No No, no Sí, hombre Espérate que voy a He muerto 20 veces Cogiendo eso No voy a morir ahora A ver A ver A ver ¿Pero quieres coger eso? Me cago en la madre Bah Ya me estoy poniendo nervioso En serio, tío Pero a ver ¿Pero quieres? Que no, que no, que no, chicos Que no, que yo ese azul lo cojo Pero vamos Por mis santos huevecillos Ahora, leches Te, 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 te Yo no sé Yo ya no sé Si llorar Reír O qué hacer De verdad Ay, Dios mío Es que me está poniendo Del hígado Esta zona Pero cosa mala Y ahora, ¿por qué he muerto? Bueno, 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 bueno Vale, ahora sí Eso sí Virgen santísima del amor hermoso Que he muerto ahí Era una tontería Pero de la leche, macho Madre mía Yo creo que llevo de vidrio Siete minutos Y lo voy a haber hecho en No sé Cuatro Vaya tela Bueno, al menos lo he conseguido todo Uff ¿Cuántas veces he muerto? Yo creo que más de diez Tranquilamente Debería estar desesperado De verme Madre de Dios Ti, ti Pero bueno Tenemos el oro Que es lo que importa Tenemos el pleno Anda, corre Que madre mía Buena la has hecho Goku Buena la has hecho Goku Pero bueno, la has hecho una pasada La de The Eye of the Tiger De Rocky Le aplico la Rocky Y cinco de estos Y vamos a ver qué nos han dado Vamos a rascar aquí Como locos Ahora un mundo más O sea, una pantalla más del Origins Vale Venga, otro Van a ser Criaturitas Sí, una criatura A ver, otro Rasca, rasca, rasca Pues 500 Looms Sí Sigue rascando Y otra criatura Otro Treble Madre mía Si por Treble no será Uh, mil Looms Buena, buena Otros mil 58 Si consigo dos mil Y llego a 60 Que creo que me da O sea, otro dos mil Que diga Pues nada Otra criatura Otra criatura Criatura, criatura Criatura Eh Vamos a ver El cuadro este Puf Vale Y ahora vamos a Las criaturas Que son tres de golpe Así que Lo cogemos todo el tirón Una cosa esta Que no sé qué es Que es feo de cojones Una barra de pan Y Una hormiga Trancas y barrancas Me mola Corre, corre Yipi, yipi, yipi Hey Uno Hey Dos Hey Tres Vale De vuelta a la galería principal Pues nada chicos Hemos completado Fiesta de los muertos Sí Cincuenta y cinco De cincuenta y ocho Esos ocho son de Carreras El próximo turno Oye, el próximo turno Bueno, sí El próximo mundo Será veinte mil lums De viaje submarino Que me da que es Debajo del agua Y no me gusta nada El agua Nadita No me gusta Que en los juegos Haya agua Y para estos cuatrocientos Supongo que aparte De hacer esto Porque obviamente No llevo de doscientos Y se me quedan dos mundos Seguramente tenga que hacer Los del Origins Entonces bueno Si veo que Os mola la serie Que yo creo que os mola la serie Básicamente Haré también Porque a ver si con estos mundos Consigo doscientos y pico Bueno, doscientos Y largo Casi trescientos Yo creo Si no más Pues haré alguno del Origins Para llegar a cuatrocientos Y entonces haremos este Que el Living Death Party Vamos, lo puede partir Pues nada Nos quedamos aquí No voy a entrar Para no ver nada Simplemente Bueno, aquí no Aquí que diga Yo ya iba Al interesante Al de los dios del Olimpio Pero bueno Es aquí 20.000 lenguas de viajes Un marino De Julio Verne Pero aquí Looms Que mola más Y nada chavales Me despido aquí Completado fiesta de los muertos Espero que os esté gustando El juego Aunque bueno Si después de tres mundos No os gusta Pues Ya no hay solución Y si os sigue gustando Pues bueno Aquí tendréis Vídeo Prácticamente todos los días Salvo Que lo puedo O lo que sea Pero bueno En principio sí Así que nada chavales Gracias por ver el vídeo Una vez más Y nos vemos En la próxima entrega de Rayman Un abrazo Y hasta luego